La vida que merezco, café en la cama, que me lo traiga Alfredo Adame, mamá, mamá, nunca imaginé una vida mejor. Tu mamá sí me debe de conocer por su... El día de hoy, en la casa de los famosos, Alfredo Adame le propuso a las famosas del cuarto fuego si querían que les llevara el desayuno, con lo cual Cristina mencionó que sí, la bronca y demás. Bueno, directamente Alfredo llevó el café a la cama, donde la bronca menciona que es lo que merece, ser bien atendida, y además por Alfredo Adame. Y bueno, la bronca de igual forma tuvo su café y menciona Alfredo que ellas van a ser la base de su éxito, por lo cual la bronca menciona que sí, que nunca lo van a nominar, pero sabemos que realmente no, eso es falsedad, porque algunas ya lo han hecho, y sobre todo como lo han criticado, especialmente cuando estaba Leslie. Bueno, Alfredo Adame menciona que la mamá de Cristina se debe de estar mojando, literal, Alfredo Adame llevándole un café a la cama, ¿cuándo habían visto eso? Y Cristina menciona que sí, que Alfredo no es una mala persona, es un muy buen señor, que sabe cómo bien atender a una mujer. Bueno, bebesita le pregunta si también quiere café, pero simplemente dice que no. Así que Alfredo Adame sigue atendiendo a las demás, y bueno, Cristina se sorprenda que Alfredo sí sea servicial con ellas, y además de esto, él queda que en algún momento van a hacer lo que él quiere, hacer la mesa de Adame. Algo así como un speech, practice show dentro de la casa, como lo que tenía Wendy Guevara, lo de resulta y resalta, pero él quiere traer la mesa de Alfredo Adame a la casa, para evidentemente resaltar en cuanto a contenido, y bueno, pues la bronca sí, le dijo que no, que no lo van a nominar. Y bueno, Mariana ya está bien decidida a que si el público la regresa, pues va a estar jugando más, y va a estar jugando esta vez sí con estrategia. Bueno, veremos lo que sucede, la gente menciona que la bronca ya debe de salir de esa cama, porque parece una cobija más, ya que cada vez que estén en cada tomas, siempre aparece la bronca con la misma pose. Recuerda suscribirte al canal para ser al tanto, nos veremos en un próximo video.